La afición de San Juan de los Lagos esperaba el Clásico de América de esta Copa, Brasil contra Argentina. Después de los himnos nacionales correspondientes comienza el Clásico, el encuentro estuvo muy apretado ya que ambos equipos querían demostrar la capacidad que tienen en esta disciplina. Pero durante el primer tiempo ambos equipos no lograban hacerse daño. Al medio tiempo se van con un empate a cero goles, y los equipos se comenzaban a preocupar por amarrar su estadía en la siguiente fase. Durante la segunda mitad eran pocas las jugadas que llegaban al arco, pero ninguna se concretaba. Finaliza el encuentro con un empate a cero lo que les da el pase a ambos equipos a la semifinal. En las imágenes Andrés Ábalos, Tercera Copa América de Fútbol de Amputados 2015 San Juan de los Lagos, Cecilia Romo.